Y es que en Campeche, la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó la estrategia legal para proteger a todos los mexicanos en Texas ante la posible entrada en vigor de la ley SB4. Hay que precisar que el 26% de la población en Texas es mexicana o de origen mexicano y esta ley criminaliza a los migrantes. Entre otras facultades, la SB4 permite a los agentes policíacos detener a cualquier persona que les parezca sospechosa de haber entrado a Texas sin documentos y les otorga también la facultad de deportar a indocumentados a México sin importar su nacionalidad. La canciller recordó que el tema migratorio es de competencia federal, por lo que no se permitirá ninguna actuación a nivel estatal y precisó que ya presentó ante una Corte de Apelaciones de Nueva Orleans un recurso denominado Amigos de la Corte para aportar sus opiniones contra esta ley que calificó como injusta y discriminatoria. Nosotros vamos a proteger en primer lugar a nuestros connacionales y tenemos 11 consulados en Texas que tienen instrucciones precisas para brindar protección, apoyo, orientación en caso de que se enfrenten a algún problema. Segundo, hay mucha confusión porque esta ley no ha entrado aún en vigor, porque hay una discusión en la Corte de Apelaciones donde hay tres jueces, uno a favor, otro en contra y una que no se ha pronunciado y va a haber una audiencia el 3 de abril donde se va a tomar la decisión final. Ahí nosotros mandamos una cosa que se llama Amicus Curai, Amigos de la Corte, donde estamos poniendo nuestra defensa.